¡Hola muchachitas y muchachitos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo andaba por aquí recibiendo unos paquetes que ordené de Amazon y dije voy a compartir aquí de rapidito antes de irme a lo que sigue porque ando en las cosas del día, ando haciendo mis actividades en mi casa. Y solo que no me aguanté más por abrir mis paquetes y dije pues ¿por qué no? Voy a venir aquí con las muchachitas y muchachitos y les voy a enseñar lo que compré que son unas bolsas. Son unas bolsas. Bueno, de aquí las quité. Aquí venían. Aquí en ese paquetito me traen una, dos, tres, cuatro, cinco bolsas. Miden doce por catorce. Miren. ¿Y saben por qué las compré muchachitas? Porque aquí voy a ocupar, está como un hilo afuera de su lugar. No sé. Si le corto tal vez se va a descomponer. Entonces ahorita ven qué hago. Bueno, pero es que entonces de los entonces compré estas bolsas porque ya me sentía muy desesperada ir al mandado y tener que comprar, tener que agarrar bolsas de plástico. Yo dije no, no, no me siento gusto. Yo ya no llevo bolsas de plástico. Llevo bolsas de como de... A ver, pues también una bolsa de las que llevo al mandado. Entonces dije no, a mí me hace falta comprarme algo mejor para esto de no estar usando tanto plástico porque la verdad que tanta bolsita y tanta bolsita. Y me ordené estas bolsas. Ahí ponen. Y me ordené estas bolsas, miren. Y dije pues les voy a mostrar a las muchachitas y a los muchachitos para que se pongan también en acción y compren sus bolsas. Y aquí arriba, miren, trae su cintita. Esto no pesa nada. No es nada como para que tú digas, oh, con eso va a pesar más mi mandado. No. Y esto se cierra así para que no se te vayan a salir las naranjas o los limones. Y está de buen tamaño, miren. Y aguanta. Son resistentes y se pueden lavar. También se pueden lavar, muchachitas. Estoy bien emocionada y contentísima con mis bolsas. Ahora sí, la cuestión es de que no se me vayan a olvidar cuando vaya a traer mis cosas. Y como este paquete, este, traían estas así como bujeritos grandes y solo eran cinco y de repente cuando yo voy al mandado pues traigo más de cinco bolsas. Y dije pues necesito una para cada cosa. Así que ordené de dos tipos, de dos modelos. Ya se me está haciendo tarde que me voy a ir a zumbiar. Este, entonces agarré de dos modelos. Vamos a destapar este otro. ¿Por qué no las quería dejar sin ver esta parte de mi historia? No quería dejar así como quiero mostrárselas. Por si ustedes se animan a comprarlas. Están dentro de Estados Unidos, que es donde estoy yo. Les voy a dejar este... Les voy a dejar el lugar, este, ahorita allí en la cajita de información. Este, les voy a dejar el link desde Amazon para que ustedes vayan a buscar sus bolsas reusable. Miren. Me gusta mucho esto. Y estas son diferentes porque no sabía como qué tan buenas eran, ¿verdad? Y decidí ordenar esas dos. Y estas, miren. Estas son de otro tipo. Vamos a poner aquí unas naranjas. Así. Y son más pequeñas. Estas son más pequeñas como para cuando vas a comprar algo más poquito. Vamos a suponer que ahí tengo. Ahí está. Y luego cierra. Cierra. Hoy también trae su bolita para cerrar. Miren. Ay, qué bonitas. Qué bonitas. Qué bonito. ¿Ven? Nada más quieren cuatro naranjas. Pues estas son buenas para cuatro naranjas y no usar la bolsa grandota. Pero de este paquete... Chequen. Miren, les voy a enseñar. Este paquete trae una, trae dos, trae tres, trae cuatro y trae cinco. Cinco chiquiñuelas. Cinco chiquiñuelas. Cinco chiquiñuelas. Dice que extra... Dice que 2.5 kilos por bolsa. O sea, que puedes meterle dos kilos y medio a las bolsas. A estas, miren. Sí, estas 10 bolsas extra. Bueno, no dice en sí si a las chiquitas o a las grandotas. Pero también trae esta grande. Esta es de la misma y trae cinco. Entonces, las bolsas están... Estas aguantan dos kilos y medio. Dos kilos y medio. Miren. Aunque he de decir que estas de aquí está como más estirable. Estas chiquitas como que otro material no se estira igual que la grande, ¿eh? Ok. Aquí, miren. Aquí. No, no dice. Les iba a decir que decía... Miren. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. A ver, le voy a poner otra vez las bananas. Voy a usar otra vez las bananas aquí. Ahí está. Miren. Estas sí se me hacen como... Bueno, no sé qué tan aguantadoras sean. Pero estas sí son muy, 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 muy resistentes. Estas creo que aguantan más. Bueno, pero yo ya estoy lista, muchachitas. Ya estoy lista con mis bolsas. Ay, ay, ay. Por fin, por finamente, por finamente. Ya estoy lista. Ya estoy lista. Bueno, muchachitas. Ya me voy. Porque me voy a ir a la zumba. No sé cuándo ustedes vean este video. Pero ahorita yo terminando de hacer esto, me voy. Y, miren. Contenta porque aquí ya voy a dejar este montonal de bolsitas para cuando vaya el mandado. De dos modelos. Ahora sí. Ahora sí que tengo muchas bolsas. Bueno, muchachitas. Únanse a la bolsa reciclable sobre manta. Sobre también... ¿Cómo se llaman estas? De fibra. Y, este... Digamos adiós a las bolsas de plástico. Bye, muchachitas y muchachitos. Te...